¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias! el año pasado se estaba jugando el rally los primeros compases la victoria de este rally desde la escanera al final la mecánica no ayudó pero vienen con muchas ganas este año ahí está el domingo Ramos Marcos Guerra el Mitsubishi danceremos mucho y de un eco Julián Falcón 1.28 para Julián Falcón sigue Samuel Barrero como líder de este rally de la canaria 1.44 Domingo Ramos en acción Domingo Ramos en acción Esa era bastante moderna la hicieron las diverticias pero... Gracias por ver el video.